muy pronto son mis dientes yo como lo pensé como en México nos encontramos en el comienzo de esta nueva serie que voy a traer al canal y se trata de una serie road to victory road to victory consiste en unas cuantas partidas vamos a una serie cada parte cada episodio será una partida en el cual buscaremos la victoria sí señor vamos a tirarnos aquí vamos a viajar para lejos y nos vamos para allá el pecho ya ahí estamos y lo tenemos disculpen aquí los bajones de fps que siempre pasa vamos a tirarnos para la zona de estas casitas de acá pero ahora no veo a nadie tirándose para estas casas así que hasta vamos a intentarlo vamos a intentarlo vamos a ver ahora hay una mosca en mi cuarto molestándome y de qué consiste el road to victory el road to victory consiste sencillo es un par de partidas hasta que consigamos la epa para para de papá vamos de aquí esto es una mala idea así que vamos para allá hay alguien ya cayendo en las casas ya es seguramente me vio así que vamos a correr para acá aquí hay unas cuantas casitas de estas pequeñas y vamos a ver empezamos mala partida perdimos el spawn perdimos el spam podíamos ir a ver podemos intentar ir a por él la verdad eso aquí hay tiroteo cerca mira que hay una casita pequeña vamos a rogar que nadie haya llegado que nadie haya pensado igual que yo tenemos un tipo de atrás y que hay que estar pendiente ya está cargando el mapa por eso los bajones de fps ya mismo se estabiliza no 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 que tenemos por aquí una mira holográfica dime por favor que hay algo para decir ok ya con esto nos podemos defender no es mucho pero es algo 9 milímetros vamos a coger la pistola cambiamos la pistola tenemos aquí una pistola aunque vamos a ir al próximo que sería ese de allí cuidado con la zona de la granja y cuidado con la zona de acá probablemente él me vio cuando caí así que vamos a intentar no caer vamos a ver estamos en zona no estamos en zona pero estamos cerca así que vamos a ver cómo acomodarnos por esta zona de acá por esta zona de acá quitamos el mapa y nos vamos para allá vamos a lutear una casa más tan pronto encontremos un fusil o algo por el estilo nos vamos vamos a ver si encontramos por lo menos algo una pena que no hayan armas vamos a viajar directamente hasta la parte de arriba con cuidado porque sabemos que en las casas del lado tenemos un enemigo vamos a ver cómo cómo lo hacemos no vamos a intentar sobrevivir el máximo posible y como esto es un road aquí no importa vamos a intentar llegar lo más cercano posible a una victoria hasta que la consigamos así que ya veremos mientras tanto voy a ir enseñando un par de cositas del juego y eso para que la gente esto es un jospas para ya estamos hablando una m16 vamos a cambiar el modo de disparo coger esto vamos a poner la mira lo gráfica el compensador también para mejorar la puntería no tenemos muchas balas así que vamos a continuar por aquí vamos a ver lo ven lo ven lo ven lo ven lo vieron no la persona corriendo sigue en la zona de esa casa si no me equivoco está en esa casa así que lo que vamos a hacer es correr siempre mirando que no nos vean está en esa casa lo estoy viendo está en esa casa de ahí vamos a correr y vamos a pillar la montaña tenemos solamente 30 balas así que tampoco es que puedo ponerme a tiro limpio con él porque me va a matar realmente tiene que tener una scar ya así que vamos a asegurarnos de que no nos ha visto vamos montaña arriba y vamos a hacer lo que se pueda no vamos a intentar llegar a zona estoy subiendo montaña así corriendo con la esperanza de que el tipo esté tan tan enfuscado haciendo el loot que no me vea subir porque ahora que yo me escondo aquí ya las cosas se ponen más pareja porque ahora yo lo puedo ver cuando él venga y me lo puedo llevar enredado que tenemos por aquí tenemos una esto no sirve para esto no tenemos mucha munición pero si vengo aquí puedo estar seguro que voy a tener un tiro limpio de esa persona y de hecho lo ven al frente de hecho creo que hasta me vio está detrás de un árbol creo a ver por acá lo vi está por una de esas zonas estamos cerca de la zona no, no estamos cerca de la zona y nos quedan cuánto un minuto y pico vamos a quitar el modo de disparo vamos a poner único vamos a subir un poco la montaña esperemos que no nos encuentre me voy a mover porque pelear contra él puede significar que me puedo llevar su loot y con eso podemos ganar pero también significa que puedo perder la partida porque estoy en desventaja tengo mejores armas y ya kills de más voy a tener así que yo sé que me vio así que yo lo vi también vamos a subir un poco la montaña vamos a reposicionarnos un poco acá a ver que no nos siga muy de cerca no queremos problemas no me sigue o al menos si me sigue se fue para otro lado puede ser esperemos que no se le ocurra la idea de venir a matarme o se fue a lutear más cosas o no me vio y siguió para otra zona y yo no me di cuenta también puede ser ese es Pochinki y Pochinki es una mala zona para estar siempre lo digo, siempre lo diré no hay un peor sitio para estar que Pochinki yo lo detesto un montón vamos a continuar rodeando la zona de Pochinki y nos vamos a ir para la parte de atrás siempre velando por esta zona que mucha gente viene por esa zona aquí fue que hice un par de kills de la partida anterior podríamos echar un vistazo a esta casa que se ve bastante cerrada vamos a cambiar el modo de fuego del arma a automática aunque se va a restringir la zona estamos considerablemente cerca y se va a tardar en llegar aquí a la zona así que vamos a lutear esta casa salimos por ahí vamos a lutear solamente una cuidado porque esta casa es la troll esta es la casa de los camperos así que con cuidadito una UCI cargador amplio necesitamos una mochila lol me vio se me olvidó que era ráfaga la maldita se me olvidó que era la maldita ráfaga mochila, 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 mochila una mochila, mochila no tiene mochila, en serio ponerme una escara aquí sí, claro que tiene, loco tiene una mochila aquí tiene un chaleco y todo lo que pasa es que es ciego uff no tenemos balas de... ok a cinco esta balas de esta aquí pasa el kit para allá pasa esto para acá cargador esto para acá cargador ampliado para la... para aquí que más tenemos por aquí nada más nada que me sirva nada no bueno, perfecto rompió casi la puerta así que ya saben cuan fuente le dio vamos a coger esta munición vamos a curarnos que soy retrasado no me di cuenta tenemos la zona cercándose pero como estamos cerca no vamos a tener problemas así que nos llevamos un buen kill y nos vamos a llevar esta arma que la vamos a cambiar por esta que es mucho mejor por lo menos para mí vamos a ponernos también una bebida energizante una pregunta me quedé sin voy a coger la... voy a coger esta para quitar la mira cambiamos la arma por esta y ponemos la mira es que prefiero una automática la verdad si te soy sincero vámonos de aquí estamos en mala zona vamos a curarnos un poco y nos vamos para la zona cerca cerca estuvo cerca eso pude haber muerto tenemos esto en automático no queremos problemas con nadie en esta roca la gente suele campear se me olvidó que la M4 que tenía soy malo soy bastante malo se me olvidó se paró se paró se paró se paró se paró se paró cerca del árbol creo a ver dónde le vi la cabeza por aquí algo algo se paró por ahí ¿no? ¿lo siguió? no lo sé acá pero tenemos que entrar a la zona así que hay que tener cuidado con él que cargamos esta vamos con esta esta en automático aquí estamos en zona asumo que la persona que estuve peleando con él probablemente esté escondida en alguna zona así que vamos a subir por acá y ahora le damos para allá supongo que se asustó cuando le dispare así que se fue que eso siempre pasa lo que voy a hacer ahora es que me voy a esconder detrás de este árbol vamos a velar la zona porque tengo que tener gente cerca ya lo digo ¿cuán cerca estoy de la zona? estoy bastante lejos tengo una zona abierta aquí que es un problema pero con suerte no me van a ver y yo lo voy a ver primero tengo una buena zona de cobertura la montaña me cubre un poco tenemos una buena mira también vamos a usar la 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 que me parece mucho más precisa que la otra así que bien 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 pero nos vamos mal nos vamos mal hay que ver ahora para donde cierra el círculo obviamente en la zona hasta aquí ya vamos a dejar que se acerque automático salió corriendo muerto ok mira por 4 se la vamos a poner al SCAR esto silenciador SMG esto para acá mochila nivel 3 munición de esta munición de la otra de la 9 milímetros tenemos una mira buena una bebida energizante y más vendas silenciador para la SMG no me sirve para ningún arma no no me sirve y una escopeta no pero nos vamos vamos a ver el mapa ok cerró para acá vamos a evitar la mayoría de las ciudades y nos vamos a meter por acá así que vamos para aquí es una persona cuidado por aquí vamos a evitar el contacto con la mayoría de las personas que podamos me voy a llevar esta recargada tenía la M4 con la mira por 4 por eso no me pudo matar porque no se dio cuenta que tenía la mira no se dio cuenta donde estaba por la mira por 4 eso es una pena para él para mí no para mí me parece genial estos son los peores sitios para estar así que me voy a llevar esta por si acaso me toca con alguien escondido en alguna zona vamos a meterle todo el turbo que quiero llegar a la zona sin morir ya estamos en el top 37 que eso siempre está bien debe haberme parado en esa montaña para dejarme guiar un poco a mí me gusta llegar a la zona antes de que cierre y pillar a los que vienen rezagados corriendo porque muchas veces vienen corriendo por la sencilla razón de que no están en zona y no quieren bajarse más la vida y a veces se se desconfían y pagan con la muerte casi siempre esta es una zona abierta uff eso no fue para mí creo pero porque si no estoy muerto zona abierta significa usar mira larga puede haber gente en tantas montañas como en esas casas así que vamos a alejarnos de la montaña lo más que podamos vamos a intentar subirnos a la doma esta para tener un poquito de control de la zona en la que estamos tenemos una calle al frente de la montaña que también es peligrosísima la gente suele campear las calles eso es importante saberlo me están disparando a la parte de atrás no es hacia mí es otra persona estamos acercando a la ciudad así que vamos a tener un poquito de cuidado tampoco acercarnos demasiado porque esas ventanas estoy seguro que ya sé hacia donde tengo que ir vamos a evitar la ciudad y todas esas casas hay gente en todas esas ventanas te lo puedo prometer vamos a meternos cruzando la calle detrás de ese árbol creo que estoy en zona en ese árbol voy a intentar que sea este árbol si bien porque desde este árbol me puedo cubrir de las casas de casi todas las casas por lo menos alguien disparando con silenciador pero es malísimo no me está disparando a mí así que de aquí tengo toda la montaña hacia el frente aquí obviamente me pueden ver así que vamos a echar un vistacito esto es una posición arriesgadísima pero como yo quiero kills pues vamos a reposicionarnos un poco vamos a reposicionarnos un poco ya hay muchas casas así que es una persona la verdad no te la vas a poder llevar no, no 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 debía haber porque no apuntó siempre me pasa igual no, no, no bueno, bueno fue mi primer intento tenía que haber apuntado le di el click para apuntar y no apuntó y aún así le di estoy seguro que le di pero bueno espero que les haya gustado este primer top 32 en la primera partida maté a dos personas no cambié en ningún momento me parece que lo hice bastante bien así que vamos allá vamos allá si tienen algún reto para hacerme Jomo tienes que hacer una victoria a pistola Jomo tienes que hacer una victoria a escopeta solamente o lo que sea déjenme en los comentarios espero que les haya gustado y hasta el próximo vídeo adiós me ¡Suscríbete!